En la oscuridad, en el naufragio y sin destino, andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa, Palabra de Iluminación, con el Maestro José Briceño. Ok, vamos a aplaudir para recibir la palabra, ¿verdad que? Palabra del Señor siempre, hermano, hay que recibirla con gozo. Como dice el apóstol Pablo, olvidándome ciertamente de lo que está atrás de mí. Como mirada en adelante. Propósito de la batalla. Decía, cosas que no quedo grabadas ni si debo repetirlas, perdón usted el fastidio. Que todo lo que usted vaya a hacer, tiene que tener mucho cuidado con el motivo del corazón, el porqué usted hace las cosas. Decía que usted puede tener motivos muy correctos, pero si lo que usted está haciendo no fue lo que Dios le mandó a hacer, usted está mal. Como también decía, que se pueden hacer cosas buenas desde el punto de vista urbano, en cuanto a la ética, en cuanto a la social, lo moral, las reglas de urbanidad. Se pueden estar haciendo cosas buenas, con motivos incorrectos. Pablo dice, predicar el evangelio es bueno, dice Pablo, muy bueno. Pero hay quienes predican el evangelio por contienda, con el fin y el propósito, ahí está el motivo, para añadir aflicciones a mis prisiones. Ahí está el propósito. ¿Se acuerda el texto, el pasaje, cuando dice, si Jehová no edifica? Eso está muy mal escrito en la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y en algunas versiones, el texto dice, si Jehová no planifica. O sea, no me ponga a Dios a trabajar a un lado, vamos a decirlo así para que lo entiendas, tomarlo del vulgo con los albañiles. No lo digo en forma despectiva, son tan valiosos como el ingeniero. Los ingenieros pueden planificar porque el albañil no trabaja aquí, no hay vida. Pero dice que si Jehová no planifica, Jehová no edifica nada, Jehová planifica. La versión en sí dice así, te lo voy a decir, te lo voy a amplificar. Si Jehová no es el que te entrega los planos, en vano estás trabajando. Por eso es que Dios le dijo a Moisés, conforme al diseño que te entregué, vas a hacer el tabernáculo. Conforme al diseño, no tengo que inventar. Dios le dijo a Noé, conforme al diseño que te entregue, vas a hacer el arca. Y le dio las medidas, tantos codos, medidas. Ahora usted va a entender por qué el apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto. Porque Pablo lo entendió perfectamente, que no es él el que planifica, sino que somos, que es él como apóstol el que edifica sobre el fundamento, que es Cristo. Pero bajo una planificación que Dios le dio, bajo unos planos que Dios le entregó. Entonces, el por qué hago las cosas. O sea, si mi motivo no es correcto para entrar en el conflicto entre dos reinos, ya yo quedo descalificado automáticamente. Y quedo aliado al reino de la tiniebla. Porque mi motivo no es correcto. Entonces, esto es importante entenderlo en cuanto al motivo para la batalla, el objetivo. Y tenerlo claro para evitar propósitos equivocados, que me descalifiquen de la batalla, oído, sin haber comenzado. Sin haber comenzado. Cuando lo que me mantiene en el reino, son mis intereses. Esta es mi iglesia. Este es mi ministerio. Aquí se hace lo que yo diga. Y el apóstol Pedro dice, hey, 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 vas a pastorear como no teniendo dominio de la ley, ni enseñoreándote de ella. Porque quien la compró fue Cristo con su sangre, lo viste tú. Por eso es que como ministro, yo te debo decir a ti lo que debes hacer, no lo que tienes que hacer. Si en un supuesto llegase a pastorear, pues yo me cuidaría de prohibirle a la gente de hacer las cosas. Solo le orientaría el cómo hacer las cosas. Y daría razones por qué no las debe hacer y por qué las debe hacer. Porque ni Dios me impone su palabra, ni Dios me impone su voluntad. Dios es tan Dios, tan Dios, tan Dios, tan libre en todas estas cosas, que respeta el libre vedrío de los hombres, oído, que te da opción como para que piques, como para que seas santo. Ahí tienes el árbol de la ciencia del bien y del mal, escoges el que tú quieras. Pero yo te digo es que cojas el bien para que vivas. Pero ese es tu problema que tú quieres escoger. No hay una opción. Ahí tienes el árbol de la ciencia del bien, escoges el que quieras. Pero si hay uno que hay uno solo, no hay más. ¿Qué más voy a hacer? Tengo de calámela. Cuando son mis intereses, la Biblia dice, busca primeramente el que, el reino. Oído, oído, oído con esto. Busca primeramente el reino. El reino de Dios. Que el texto dice así, que se establece en justicia. No hay su justicia, dice que se establece en justicia. Y todas las demás cosas, ¿cuáles todas? Las que les vengo diciendo. Porque es que nosotros agarramos el texto y lo sacamos de su contexto. No, no, no. Analiza bien de que Jesús viene hablando de la afán y la ansiedad. Viene hablando por qué os afanáis por el vestir, por qué os afanáis por el comer, no son mejores. No ve los líos del campo que no siembra ni en mi padre los viste, ni Salomón se viste como ellos. No ve las aves del campo. Usted sabe todo eso. Y al final Jesús dice, no seáis vosotros como los gentiles. Como los paganos que tienen derecho o lógica, voy a decir así, lógica de pensar como gentiles. De estar afanados porque no conocen a Dios. Pero ustedes están trabajando para el reino de Dios. Y ustedes tienen que tener mentalidad de reino. Y pensar como los príncipes. Como los reyes. Y un rey siempre, lo primero que busca es el beneficio del reino. Porque él sabe que trabajando en pro al reino, se beneficia a él porque él es parte del reino. Por eso Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué van a ser añadidas todas las demás cosas? Porque ustedes son los valores principales del reino. O sea, no se justifica. Es que yo no puedo entender, dice Jesús. Que ustedes andando conmigo, estando conmigo, estén pensando como los gentiles. No se afanen. Una hermana se me acercó. Me dijo, maestro. Hay una persona que va a la iglesia. Muy buen testimonio, maestro. Todos los honores. Y yo no sé por qué se me desvió. Pero le presté un dinero. Una suma, maestro. Me dio la suma. Y no me lo quiere pagar. Como yo soy abogado, yo conozco las cosas. Yo les hice firmar unos giros. No así se los di. Son unos giros. Yo tengo eso en mis manos. Su firma, su número de cédula, todo. Yo conozco esto, maestro. Yo la voy a citar a fiscalía para llevarla a tribunales. Para que me pague mi dinero. Pero no quiero hacer eso sin la dirección de Dios, sin la dirección del Espíritu. Y yo creo que usted es el hombre que me puede dar una orientación precisa y concisa y detallada de las cosas. Yo creo que usted es el hombre que me puede orientar a la voluntad de Dios. ¿Qué usted dice? Me dije, ¿es eso así? Maestro, pero espérate. Tú dijiste que yo era el hombre. ¿O no? Entonces escucha. 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 Pero es que son ocho millones. Escucha. Escucha. Pablo dice. Pablo dice. Osa. Osa. Alguno de vosotros. Cuando tiene problemas con su hermano, llevarlo ante tribunales para ser juzgado por los hijos del diablo. No sabéis que vosotros vais a juzgar al mundo y a los ángeles caídos. ¿Cómo puede Dios confesarle, o debo decir, confiarles a ustedes, el juzgar a los ángeles y al mundo venidero cuando no pueden resolver un problema entre ustedes mismos? O sea. Tú ni siquiera tienes una idea del perjuicio y prejuicio que tú vas a producir, entre comillas, al reino de Dios, a la predicación del evangelio con el testimonio que estás dando, llevando a tu hermano ante tribunales impíos para ser juzgado por los hijos del diablo. O sea, ubícate. Ubícate. Porque si usted vela por los intereses del reino, esto no se lo olvide nunca, hermano. Si usted vela por los intereses del reino, Dios velará por usted. Si a usted no le importa el reino, hermano, usted no le importa usted mismo, porque usted es el valor, factor principal del reino. El no velar por el reino y no velar por usted. El descuidar el reino es descuidarlo usted. Descuida usted mismo. ¿Por qué? ¿Por qué mejor no dejamos esto así? Y vamos, yo prefiero perder 8 millones de bolívares, 15 millones de bolívares, y no mal imponer el testimonio del evangelio. ¿Aló? Ahora, pero para hacer eso hay que tener mentalidad de reino. ¿Usted me oye bien? Para hacer eso hay que tener mentalidad de reino. Para entender que me interesan más los beneficios del reino que mi propia plata, que mi propio dinero. Y cuando yo tomo esa actitud, entonces cuando estoy abriendo capacidad para seguir recibiendo dinero de Dios para establecimiento del reino. Dios dice, ahí se hay que darle. Eso no le importa el dinero, le interesa el reino. Ahí se hay que darle más dinero. Aló. Ay, ay, ay. Diga, ay. Maestro, si es un hijo del diablo, lo reviento. Si es un hijo del diablo, lo llevo a tribunales. Ese sí lo llevo a tribunales. A mí me pagas. Sin vergüenza, porque yo no voy a dejar mi pisotea por los hijos del diablo. Ahí me pagan. A mí el diablo no me va a robar. Y con la molesta que le tengo yo al diablo, muchacho, y la rebravera que le tengo yo al diablo, yo es que lo reviento. Me pagáis. Es otra cosa. Pero ¿cuáles son los intereses de Dios? ¿Te interesa? O sea, si tú lo que estás haciendo es por tus intereses y no importan los intereses del reino, ya estás mal. O sea, tú no puedes librar una batalla con el mundo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque tú estás aliado a Satanás en el sentido de que a Satanás poco le importa el reino de Dios y a ti poco te importa con lo que estás haciendo. Tampoco te importa nada. Diga, ay, si no puedes decir amén. Por eso, ahora, esto no es fácil, Freddy. Hay que tener mentalidad de reino. No es fácil. Oiga esto. Cuando lo que me mantiene en el reino son mis intereses y no los de Dios, ya he perdido la batalla. Para confrontar los poderes de las tinieblas debe haber un motivo muy correcto en el corazón. Según Hebreos 12.1. El autor dice que para correr la carrera de la fe, que a su vez es una de las batallas que tenemos que librar, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Observe que el pecado nos elimina de la carrera y a su vez nos hace aliado del reino de las tinieblas y el peso nos resta velocidad y nos hace perder la carrera. Que viene siendo, que viene a ser lo mismo que perder una batalla. En nuestro corazón puede haber un motivo muy bueno para confrontar la batalla, pero si no es el de Dios, ya la hemos perdido sin haber comenzado. Hay tres motivos principales que me deben tener en pie para la batalla. Oiga bien lo que viene, tres motivos principales. Uno, para deshacer las obras del diablo e implantar el reino de los cielos. Señores, escuche usted esto, escuche esto. Para deshacer las que? Vamos, vamos, ayúdenme a mí. Para deshacer las obras? ¿Por qué te mantienes en ellas todavía entonces? ¿Por qué no desarrollar una mentalidad de reino y entender de una vez por todas que tú fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús? Me dice una persona, maestro, usted no, usted no bebe? ¿Los evangélicos no beben? Le digo, no, claro. Si no, nos deshidratamos todos. ¿Qué bebemos? ¿Qué bebemos? Ahora, ¿qué bebemos? ¿Qué bebemos? Bueno, bueno, quise decirle una copita, una cervecita, usted sabe. Le dije, por dos cosas no bebo. ¿O por dos cosas un creyente no debe beber? Alcohol. Uno, porque si fue un alcohólico empedernido y Dios lo sacó de allá, no tiene sentido que vuelva allá. ¿Aló? Porque si fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesús, al reino de la luz, ¿por qué volver para acá? No tiene sentido. Y la segunda causa por la cual un creyente no debe ver es que si nunca ha bebido, ¿por qué va a beber ahora que es cristiano? ¿Por qué lo va a hacer ahora? Si nunca lo ha hecho, ¿por qué lo va a hacer? Ahora, ¿tiene sentido de que Dios haya puesto sobre Jesús? Porque mire lo que viene, yo no sé cómo le va a caer esto que le voy a decir, para el oreja que estoy de reprender al diablo, falso maestro. Dios trasladó a Jesús del reino de la luz al reino de las tinieblas. Para poderte sacar de las tinieblas, tuvo que llevar a Jesús a las tinieblas. Se hizo tiniebla. Fue a la parte más baja de la tierra. Entonces Dios lleva a Jesús a las tinieblas para que tú no estés en tiniebla. Para sacarte de las tinieblas a la luz, ¿por qué te mantienes acá? Es algo así, una verdad paralela, una verdad paralela. No tiene sentido de que Dios haya puesto sobre Jesús la enfermedad para que tú sigas enfermo. No tiene sentido de que Dios haya puesto sobre Jesús la maldición para que tú sigas caminando en terreno de maldición. No tiene sentido de que Dios haya hecho a Jesús pobre para que tú sigas siendo pobre. No tiene sentido de que Dios haya puesto sobre Jesús tu estado de pecado para que tú sigas en pecado. No tiene sentido. Entonces, en vez de destruir las obras del diablo, lo que estoy es en pro a sus obras. En adulterio, en fornicación, en inmundicia, en nacibles, en idolatría, en hechicería, en enemistades, en pleitos, en celos, en contiendas, en incenciones, en herejías, en homicidios, en borracheras, en orgías, dándole a lengua, chismando, dándole al brollo, maldiciendo, no perdonando, injuriando, calumniando. Pero tú perteneces a qué, a las tinieblas o a la luz. ¿Por qué no entender que fuiste trasladado? ¿Por qué no crear conciencia de reino y entender que para allá tú no debes estar, tú no debes estar allá, tú no te debes identificar con eso? Que siempre tienes que estar luchando en pro de lo que tu alma quiere, porque tu alma quedó viciada, tu alma quedó acostumbrada y tu alma va a querer estar allá. No es acá. No es allá, acá. Y ese es un conflicto que tienes tú que librar contigo mismo. Entonces queremos venir a la iglesia a resolver todo con un grito de jubile y un grito de guerra. ¡Aló! No. No así en Dios se dan las cosas. Primero eso. Primero eso. Yo fui llamado para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo deshacer? ¿Cómo? O sea, escuche, el término deshacer las obras del diablo es, 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 es llevar una vida a unísono, acorde a la verdad y a la justicia de Dios, al nacimiento de Dios en mi vida, al espíritu de Dios en mi vida, al fruto de Dios en mi vida, y que cuando la gente pueda ver en mí lo que yo soy ellos quieran ser como yo. Porque la mejor forma de ganar la batalla a Satanás es persona a persona. Ese es la mejor, ese es el mejor modo de evangelización. Los envió de dos en dos y les dio la comisión hecha en fuera demonios, resuciten muertos, sane los enfermos. Eso es deshacerla sobre el diablo. Porque cuando yo le predico el evangelio a una persona, las buenas nuevas y ella acepta el evangelio y esa persona nace de nuevo, estoy destruyendo las obras del diablo en esa persona. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando en pro con mi mal testimonio, haciendo que la gente se levanten raíces de amargura y dice, y renieguen del evangelio por causa nuestra, dice el apóstol. Porque quité prestado y no pagué, porque mentí, porque manipulé, porque hice intimidación sobre la gente, porque engañé a la gente, porque soy un bandido dentro de la iglesia, un delincuente. O sea, nosotros tenemos que entender, oído lo que viene, que nosotros somos parte del cuerpo. ¿Aló? ¿De qué? Del Cristo. Dice que el Señor nos bautizó, hay tres bautismos, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu y el bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué significa el bautismo en el cuerpo? Cuando aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo te agarró y te metió dentro del cuerpo de Cristo para que fuésemos uno. ¡Ay! Pero en la iglesia hay hermanos que no, que están en el cuerpo, pero que no son parte del cuerpo, son prótesis. ¡Aló! ¿Tú sabes lo que es eso? Prótesis. No sangra, no siente dolor. Y están en el cuerpo, pero no es parte del cuerpo. Y hacen la función de la pierna, pero no es pierna. ¡Aló! No hay venas, no hay tendones, no hay hueso, le da, toc, 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 no hay dolor. De ahí es donde tenemos a la gente en la iglesia que son indolentes, sin misericordias, no son compasivos, se portan como que si no fueran parte del cuerpo de Cristo, como las prótesis mismas. No, no, no. Yo tengo que crear conciencia del reino. Yo no voy a, yo no voy a aportar. ¿Sabe qué dice el apóstol? No prestéis vuestros cuerpos como instrumento de injusticia. Y la palabra instrumento es la palabra oplas, se lo adelanto, oplas del griego que significa arma. Lo que Pablo quiso decir es, chicos, no le prestes al diablo tu cuerpo como arma para que él te destruya a ti mismo, chicos. O es posible que Cristo desarmó al diablo y tú le estás prestado tu cuerpo como arma para que te destruya a ti mismo. Tú eres loco. ¿Aló? No, no. Prestad vuestros cuerpos como instrumento de justicia para establecer justicia, para destruir las obras del diablo. ¿Están acá? Que la gente que me está viendo para la cámara dice, este hombre está predicando solo. ¿Será que está su...? Denle un aplauso para que la gente vea que sí están acá. Tenemos la vista. Dos. Para el rescate de los valores principales del reino. Óyame, ¿sabe motivo principal para tener en pie para la batalla, para lograr la batalla, para librar la batalla? ¿Sabe cuál es el segundo? Los motivos para el rescate de los valores principales del reino. ¿Cuáles son los valores principales del reino? La raza humana. La raza humana en la que se pierde. ¿Qué dice la Biblia? Dice, el hijo del hombre vino a buscar lo que se había perdido. No él. Dice, no, indicando que con el hombre Dios perdió muchas cosas. ¿Sabe? Yo le oraba a Dios así. Esta era mi oración. Señor, antes de conocerte yo no valía nada. Yo no valía nada, Señor. Yo no valía nada. Y Dios me dijo, ¿por qué me oras así? Si tú no valías nada, ¿tú crees que yo voy a mandar a mi hijo que tanto vale a morir por algo que no vale nada? Tú no sabías que el hombre en el huerto fue una moneda perdida, no una moneda desvaluada. Tú sabías que el hombre valió tanto y vale tanto caído en Adán que Dios envió a su hijo, dejó 99 y fue a buscar una que se perdió. Porque la mujer incendió la lámpara para buscar la moneda que se perdió. Que se perdió. Porque el padre, el padre esperó lo que el hijo buscó y lo que el espíritu convenció de pecado. Que eso es lo que representa la parábola o las tres historias que Jesús lanzó en la parábola. La parábola de la deja perdida que representa al pastor que es Jesús. La parábola del talento perdido que representa el Espíritu Santo la mujer que encendió la lámpara para buscar y el hijo pródigo que representa al padre que está esperando lo que el espíritu convence que el hijo rescata. Si no vale nada ¿por qué lo buscamos? Si no vale nada ¿por qué lo buscamos? Yo agarro este anillo lo es barato lo es paturo lo añico como usted quiera como prenda observe el arte si como arte prenda pierde valor si pero sigue valiendo porque es oro hay gramos de oro cuando tú cuando tú no ves la gente como Dios las ve cuando tú no ves al méndigo como Dios lo ve cuando tú pateas a la gente como Jesús pateó a Nicodemo a a a Bartimeo ¿sabe usted eso? léalo bien léalo bien Bartimeo hijo de David ten misericordia de mí hijo de David hijo de David ten misericordia de mí hijo de David y se acercó Pedro y le dijo lo pateó hermano lo pateó cállate cállate así le dijo cállate y el tipo gritó tanto que cuando Jesús se le acerca cuando Pedro se le acerca a Jesús le dice Jesús ¿quién es ese? no un cieguito traételo traételo y se acercó Pedro a a a Bartimeo le dijo ten ánimo que el maestro te llama anda bañate chico anda bañate anda bañate me agarras y me pateas y después me dice que ten ánimo anda bañate ¿aló? ¿usted se ha dado cuenta de las cosas? ¿cómo para los discípulos no tenía valor la gente y para Jesús tenía? ¿cómo se quedaron sorprendidos cuando consideraron Jesús hablando con la samaritana? ¿cómo a los niños no los dejaban entrar? Jesús dice ah que los niños entren a mí vengan a mí déjalo porque la misma sociedad que se encarga de destruirte de rebajarte de hundirte es la misma sociedad que se encarga de discriminarte me acuerdo una vez Maracaibo fue un apóstol a Maracaibo y cada vez que va a Maracaibo yo lo atiendo si estoy lo atiendo me gusta mucho atender a los ministros de Dios los llevo a un hotel y los atiendo y tenía una camioneta una señora camionetota hermano yo voy a él va conduciendo yo voy a su mano derecha nos paramos en un semáforo íbamos al centro a centro mall de las biblias valga la cuña y nos paramos en un semáforo era tan alta la camioneta que un muchachito un niñito brincaba para alcanzar la camioneta brincaba y dejaba rodar sus manitas por el vidrio y él está parado le manchó todo el vidrio está parado en el semáforo está hablando conmigo y ve al niño y abre el vidrio y dice mire sucio vaya a bañarse sucio es vaya a bañarse y sube el vidrio cuando él sube el vidrio él va a conversar conmigo breseño y yo estoy llorando empecé a llorar me dijo ¿por qué lloras? porque yo era un sucio de esos porque para porque yo no tenía valores para nadie porque no tuve un padre ni una madre porque yo dormí debajo de los puentes y comí de los pipotes de basura porque pasaba hasta 5 o 6 días sin bañarme porque era lo más bajo que podía haber en el barrio porque no tenía valores para mi madre porque me iban a acusar decían señora Ramona chocolate me faltó respeto y sabe que dice mamá maten a ese desgraciado así matenlo yo no tuve un niño yo no tuve una madre que me fuera a buscar no tuve yo fui un niño de esos pero en el cielo había un Dios que que estaba mirando y digo supiera supiera la gente lo que vale ese negro para mi porque Dios escoge el vil para avergonzar al sabio porque lo menos porque lo lo menospreciado del mundo lo vil del mundo eso escoge Dios ahí se escoge Dios los carros atras pitando ¿sabes por qué? el tío no se movió a la posta lloró como un niño que los carros pasen por arriba que hay una unción tan especial que yo no me voy a mover se bajó agarro al niño y lo brazo le digo perdón perdón ¿por qué así no se trata la gente? porque para usted el mendigo el portador de sida el homosexual la prostituta la esdiana si para usted esa gente no vale lo que vale para Dios usted no tiene propósitos para librar una batalla establecer un reino usted no sabe lo que es reino usted no conoce el por qué se establece el reino para qué se estableció usted no sabe eso iba yo por mi carretera con mi carro y una muchacha con mini falda me pide la cola y yo paso y miro por el retrovisor freno y la doy el retrovisor y me dejo venir saque el seguro abrió la puerta hola papi ¿cómo estás? bien nos vamos montate se montó ¿cómo estás? bien gracias óigame óigame que usted Dios es testigo de lo que le estoy diciendo le digo ¿cuánto vales? bueno si lo hacemos aquí en el carro son 10 sexo oral y si nos vamos a un hotel me das 30 pagas todo el hotel le dije ¿eso es lo que tú vales? 30 mil bolívares cuando Dios envió a morir a su hijo en la cruz del calvario por ti usted sabía que el peor de los pecados que usted puede hacer en contra de ese tipo de personas no es unir los genitales sino los valores que tú le estás dando a ella que para ti ella vale 5 bolívares y para Dios valió su hijo en la cruz del calvario aló que el problema no está en tener relaciones con este tipo de gente eso está mal eso es pecado pero no es lo que Dios más ve sino que que tremendo que lo saco lo traslado del reino de las tinieblas a la luz para destruir las obras del diablo y en vez de destruir lo que me está hundiendo la gente más en eso y de paso los valores que me le está dando la gente ¿eso es lo que vale para ti 5 bolívares? y después venimos a la iglesia a resolver todo con un grito de júbilo y un grito de guerra señores la mentalidad de culto la tenemos que sacar la mentalidad de culto la mentalidad de esto es reino usted no puede continuar así yo no puedo continuar así nosotros tenemos que darle valores a la gente porque si para nosotros no vale la gente lo que vale para Dios estamos mal porque no es catimón a su propio hijo ¿sabe qué significa la palabra catimar? la palabra catimar significa no puso en balanza a ver si es que valía la pena enviarlo o no no lo envió ya lo envió eso es lo que tú vales 10 bolívares 30 bolívares ¿sabes cuánto tú vales hija? ¿cuánto? tú vales Jesucristo en la cruz del Calvario tú vales las heridas los clavos los maltratos los 120 latigazos que le dieron tú vales tú vales seis horas pendiendo de una cruz desnudo tú vales una corona en la parte más sensible del ser humano en el cuero cabelludo ahí vales tú vales una corona que unas espinas que medían hasta aproximadamente una pulgada y que se clavaban en el cuero cabelludo y que las espinas tenían unas propiedades que succionaban la carne y que a Jesús le pudieron quitar la corona tres veces y tres veces la pudieron puesta otra vez tú vales tres clavos cuadrados con la punta bola o roma que traspasó hueso tendón madera tú vales un Jesús abandonado en la cruz tú vales un Jesús hecho maldición tú vales un Jesús hecho enfermedad tú vales un Jesús ascendiendo al infierno eso es lo que tú vales inclina el rostro me dice usted es cristiano yo sí y reventó la llanto óigame es que no le digo mentira lloró mucho la agarré en el kilómetro ocho de la carretera y fui a parar hasta el kilómetro cuarenta y dos con ella dale esa carretera llorando y dijo ¿sabes algo Señor que yo soy creado en el evangelio mi madre es evangélica y yo asistí a una iglesia mi pastor es el pastor y digo su nombre Ayeser Salas Ayeser sí mi amigo mi pana mi respeto mi consideración me conoce bien ¿usted conoce a mi pastor? sí lo conozco yo hago esto yo hago esto escondía de mami mi mami cree que estoy trabajando en una faltería y yo llego con plata en la casa y digo que me pagaron por contrato perdóneme tú puedes imaginar que yo lo hubiera hecho uno el valor que le estoy dando dos la estoy hundiendo más es una hija de Dios la estoy usando sexualmente estoy haciendo de ella un objeto sexual la estoy usando sexualmente para después que bajarla del carro y dejarla botada cinco meses después cinco meses después me invitaron a predicar a esa congregación cinco meses después hubo un mensaje matademonio matademonio una cosa una unción como usted sabe que Dios me usa y con humildad y con mucha humildad lo digo como usted sabe que Dios transmite un mensaje y un mensaje matademonio y prediqué y hubo una unción la gente pasó lloramos juntos a su nombre gloria y cuando estoy hablando con la gente que estoy se me acerca una muchacha muy bonita elegante bella con el pelo bellísima hermosa y me dijo maestro ¿cómo está? digo bien gracias hija ¿cómo le va? ¿no se acuerda de mí? digo no yo fui una muchacha que se la montó en el carro una vez y me dijo vamos me reconcilié con el Señor ese día me reconcilié con el Señor ese día llegué a mi casa porque yo la llevé hasta su casa llegué a mi casa le pedí perdón a mami y desde ese día yo me reconcilié con el Señor hasta el día de hoy permanezco ¿cómo cambió? el pelo diferente las cejas todas bonitas venía wow mami maestro gracias usted es un hombre de Dios gracias por lo que hizo pero siempre no fue así ¿aló? yo en fin pero no fue así papá yo fui el peor y el más grande de los prosmiscos que pudo haber en la iglesia yo fui el hombre no era casado entiéndase yo no era casado no tenía ministerio pero yo no pelaba una oportunidad a mí es que el que se atravesaba yo no entendía que valores y que nada a mí me interesaban los valores me interesaba era mi ego mi satisfacción yo era el show yo pensaba en mí que empezaba la demás y después que las tenía cuatro o cinco veces las botaba y le sacaba el cuerpo y no me moleste ese era yo ah pero yo no soy ahora así porque es que nunca he sido no es que aprendí a no hacerlo aprendí señores que la gente que dale valores que la gente vale que la gente más despreciada para los judíos eran los samaritanos y Jesús se metió dentro de los samaritanos porque Jesús comió con las prostitutas porque Jesús comió con los gentiles Jesús comió con los homosexuales Jesús estuvo metido en esos sitios y por eso era criticado por eso es que Jesús lanza la historia de la parábola del hijo pródigo la lanza Jesús ¿sabe por qué? porque los fariseos y saduceos criticaban a Jesús y le decían si este es hijo de Dios ¿por qué no come con nosotros que somos hijos de Abraham? ¿por qué come con los gentiles? se rodea de prostitutas de homosexuales de rameras de lesbianas se rodea de todo ese tipo de gente si fuera hijo de Dios se entendiera que no tenía que estar con ellos no, no porque el hijo del hombre no vino a buscar vino a buscar lo que se había perdido porque el sano no necesita médico es el enfermo el que necesita médico y lanza le lanzó la parábola del hijo pródigo le lanzó la historia que está en la parábola ¡pum! ¿sabe quién representa al hijo pródigo? al hombre caído en Adán al gentil con los que Jesús comían ¿sabe quién representa al impródigo? el mayor que se quedó en casa a los fariseos y saduceos que criticaban porque siempre hemos estado contigo y nada nos habéis dado y este que nada ha hecho le dices todo porque la salvación no es por obra la salvación es por gracia ¡alabas a los del Señor! la salvación no es por obra la salvación es por gracia no por lo que tú hagas es por lo que yo voy a hacer por ustedes por eso es que eso del hijo pródigo no tiene nada que ver con la iglesia el cristiano descarreado eso de ¿dónde está el hermano Pedro? comiendo algas revés eso no tiene nada que ver con la iglesia eso no se dijo por la iglesia no existía la iglesia cuando Jesús dijo eso ¿aló? mire ¿sabe algo mis hijos? es doloroso lo que voy a decir hay mucha gente mire hay mucha gente que está afuera y que estuvo afuera por la actitud negativa de sus ministerios que no le dieron los valores que le pertenecen porque si yo antes de conocer al Señor Valía ¿cuánto más ahora que estoy sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús? ¿qué te pasa? ah pero yo soy yo soy pastor de esta congregación por decir algo no estoy hablando de oficial de esta camino al cielo no estoy hablando de esta congregación pero él decide no congregarse más conmigo por A o por B por lo que sea y lo primero que hago yo es maldecirlo todavía no he visto el primero que se vaya de aquí y le vaya bien el Señor te bendiga esa es la maldición de los evangélicos para no decir que Dios te maldiga si el Señor te bendiga ¿cuánta gente no hay afuera que fueron nuestros y que están afuera porque nosotros como ministros no le damos el valor que le corresponde los usamos hacemos excepción y excepción de personas discriminamos nos movemos por plata porque el tipo si tiene plata yo veo que el tipo tiene plata bueno ese es el que pastoreo más porque es la oveja que más lana tiene ese es el que más le paro pero la perra ni quebrada eso no le paro y la Jesús condena eso Jesús condena eso condena y toma el ejemplo que registra Ezequiel yo soy el buen pastor porque ¿se acuerda cuando la iglesia dice porque ladrón no vino sino matar o robar destruir ¿se acuerda de eso? si, si Juan 10.10 si se agarra cuando dice Jesús porque ladrón no vino sino matar o robar destruir ¿se acuerda de eso? ahí no está hablando del diablo Jesús ahí no está hablando del diablo está hablando desde el cenedrí porque los que vinieron antes que yo son ladrones son salteadores porque ladrón no vino sino para matar o destruir ¿cuáles fueron los que vinieron antes de mí? el cenedrí ¿y por qué Jesús lanza? ¿por qué Jesús lanza eso? y hace esta exhortación porque un hombre fue expulsado de la sinagoga porque fue sanado por Jesús porque andaba con Jesús porque formó parte del equipo de Jesús le dijeron o tú dices que no te sanó o te lanzaron a la sinagoga entonces cuando Jesús lanza ellos son ladrones a ellos no les interesa tanto tus intereses ellos no ven tus valores son ladrones salteadores porque el tipo de pastor asalariado que cuando ve venir el lobo sale corriendo yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas dice Jesús ese es Jesús yo tengo que hacer así también porque es más fácil hacerte una carta y votarte de la iglesia que bregar con tus carnalidades conmigo lo hicieron tres pastores me votaron y reconozco yo era el hombre más carnal que podía venir con un mundo yo me convierto a la edad de 16 años pero que donde vengo yo de la delincuencia señores pero tres pastores me votaron tres expulsados de tres iglesias no había quien me quisiera pastorear me descarriaba me reconciliaba me reconciliaba me descarriaba me descarriaba me reconciliaba me reconciliaba era tanto lo que me descarriaba y tanto lo que me reconciliaba ya que ya cuando me reconciliaba ya ni los ángeles se gozaban ya otra vez mamá de rega y otra vez pero hubo dos hombres que tuvieron mentalidad de reino y los voy a nombrar que fue Ángel Cecilio Bravo mi pastor el hombre que me bautizó en contra en contra del testimonio o de la aprobación de la de la directiva porque antes era la directiva el hombre que me bautizó en contra de la opinión de la iglesia ese hombre fue el que me bautizó el que me casó y el que me ordenó al ministerio 14 años estuve con él Ángel Cecilio Bravo y el otro que se unió fue el doctor Jorge Porras Benedetti el cual tuve 12 años a sus pies y mira lo que hay acá ahora bregaron si les costó claro no fue fácil bregar con mis carnalidades porque no fue fácil pero lo lograron y si ellos pudieron nosotros también podemos nosotros también podemos señores no menosprecia a nadie se lo dije en la clase pasada porque es suficiente un peón para darle jaque más del rey Dios puede usar a quien usted menos piense en quien usted menos piense a quien usted menos vea a ese Dios va a usar por mi no daban nada nada y la tercera persona que creyó en mi sabe quien fue mi esposa porque yo yo arregle seis veces compromiso tú sabes lo que es arreglar seis compromisos arreglar de entrar en casa de mamá y papá hablar con ella y visitarla todas las noches seis más todas las que tuve abuela de atrás carnal malo y cuando Tamara llega a la iglesia a los quince días de convertirme le declaré a los quince días sabe que le dijeron que tuviera cuidado con esa negra eso es un carnal tenga cuidado esto no le conviene pero algo le decía ella yo no sé a mí algo me decía que si va a servir que si te ibas a compure ahí está 23 años de casado porque cuando nosotros vemos los valores principales del reino ganamos todas las batallas que eso nos presenten todas mira no hay una que no ganemos todas ganamos y por último para defender nuestra posición y estar firme ante la victoria que Cristo nos dio lo que le decía nosotros no buscamos victoria nosotros estamos en victoria 24 horas 24 horas al día con poder con dominio con autoridad con fuerza y con señorío señores nosotros tenemos que llegar a un nivel a un nivel donde siempre estemos preparados porque siempre estaremos equipados equipos tenemos armas tenemos siempre tenemos que estar preparados esto no es cuestión de que cuando te vengan a echar fuera cuando te vengan a buscar para que echar fuera un demonio tienes que meterte 15 días de ayuno no no yo estoy 24 horas al día preparado para destruir las obras del diablo para rescatar los valores principales del reino que es la raza humana 24 horas al día estoy preparado y para defender mi posesión no mi posición mi posesión en Cristo Jesús ¿se da cuenta usted que esto es algo más que un grito de júbilo que un grito de guerra? ¿se da cuenta usted mi linda que estos son valores que usted tiene que aprender vivir caminar accionar para que después nos podamos lanzar en las calles con tambores y con platillos hacer supuestas marchas para guerrear con el mundo de las tinieblas ¿se da cuenta usted cuánto le falta a la iglesia madurar y perfeccionar un carácter para que podamos llegar a esa altura que lo que tenemos marchando y tomando y tocando tambores y tocando estandarte y levantando estandarte y levantando banderas son unas partidas carnales y sensuales y almáticos que de esto no saben nada que no han podido liberar sus propias batallas y que van a estar liberando las batallas con el mundo de la tiniebla yo decía en la escuela de lechería decía esto escuche estoy dando la fe te voy a hablar de esto para una verdad paralela no me estoy saliendo una verdad paralela dije esto señores yo les estoy dando una información ustedes tienen que hacer la formación pero la formación no viene de la noche a la mañana el informar cuesta y se lleva tiempo más tiempo se lleva el formar a la gente el que la gente pueda ser formada con la verdad porque cuando yo me metía al cine había una película de Brulí aquellos tiempos ya de Brulí como cree usted que salía yo del cine tirando patadas ya ya y llegaba a la casa de la muchacha de las hermanas mías y mi hermana mamá y a la mate plátano ya esto no es así esto esto no es cuestión de que yo te voy a dar un taller de la fe y ya vas a salir de vivir en fe no, no tienes que formarte en ella asimilar el conocimiento no puedes llegar a tu casa hermano y agarrar esta guía y botarla sino repasarla y estudiarla para que puedas asimilar esto para que se pueda formar un carácter para que puedas desarrollar una misión para que puedas alcanzar la visión que es el establecimiento del reino esto no es fácil pero alguien se lo tiene que decir alguien se lo tiene que decir alguien se lo tiene que enseñar alguien ya tiene quien se lo diga ya se lo hemos dicho ya se lo hemos enseñado de usted depende si usted quiere servir o quiere seguir igualito eso es problema suyo amén bendiciones 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 si has sido bendecido con esta palabra comunícate a los teléfonos 0424 645 7043 y 0416 860 7602 y escríbenos al email josebriceno 77 arroba hotmail punto com y a la www.reforma.tv punto net com